Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium. Vamos a comenzar con la lectura de hoy, ¿sí? Vamos a pedir orientación, guía y va a campana. Excelente. Acá tengo el palo santo, pero se volvió a apagar. Vamos a ver qué tenemos para hoy, mi querido ser divino. Qué mensaje, qué orientación, qué necesita saber mi ser divino, qué necesita tomar en consideración. ¡Ay, Jesucristo! Despacio y plenitud. Aquí estás buscando tu plenitud, pero la cuestión es que va lento, como ya se imagina, ¿no? La tortuga va lento, pero va seguro. La cuestión aquí es que sea lo que sea tu proyecto de vida, tu vida en general, tu realidad, ¿sí? Estás como saliendo de una situación oscura, ¿sí? En ambas energías se nota, o sea, esta es la parte oscura, y la tortuga sale de una parte oscura, pero vas a la luz. O sea, tu entendimiento, tus conocimientos de lo que sea que estás viviendo se está clarificando. Y eso ya es, digamos, casi un éxito, ¿sí? Porque muchísimas personas pasan años y siglos sin, digamos, como girando sobre una rueda, como un háster, ¿sí? Y no salen de ahí. En tu caso, no. ¿Estás saliendo despacio? Sí, pero está saliendo. Así que aplauso. Muy bien, ¿a qué sigue a esto? Ay, la nueva visión. Se me pegaron las cartas. Oh, por Dios, un dos de copas, un amor divino, un amor despierto, una situación que ha estado muy parada en tu vida. Si sigues las energías de estancamiento, las energías de situaciones que no se dan de la forma que tú quieres que se den. Sí, es como que va muy lento. Pero, ¿qué sucede? Sucede que tú tienes mucha confianza en ti mismo, mucho amor y mucha seguridad de lo que estás haciendo. Exacto. En el inconsciente, fui a buscar a ver qué tienes en el inconsciente, tienes valor, tienes coraje. Tú no eres cualquiera, mi ser divino, ¿sí? Entonces, sea lo que sea que está viniendo lento, tú vas a lograrlo. Vamos a esperar a recibir la última energía, pero tú estás en un estancamiento, no es estancamiento de la palabra, tú estás en un momento pausado, pero voluntario. Tú voluntariamente dijiste, bueno, no es el momento para esto, será cuando sea. Vamos a ver cuál es la energía que sigue. Pero no es un parate como una cachetada de la vida, como yo a veces digo, no lo es. Clarifícame la última energía de mi ser divino, por favor. La última energía es que giró una carta y volvió al mazo. Se giró. ¡Oh, por Dios! Con razón. Clara estaba buscando a la energía ahí. La voz interior. Un, dos. La suma sacerdotisa. O sea, vas camino hacia algo muy grande. Con razón viene lento. Obviamente no puedes llegar a ser una suma sacerdotisa de forma apresurada. Para llegar a tener a esa energía de sabiduría tan grande como es la sacerdotisa, tú tienes que pasar por un proceso de desoltar, un proceso de estudio, un proceso de reflexionar, de cuestionarte situaciones, y recién ahí tu amor propio va a tomar decisiones y vas a alcanzar esta energía de una sacerdotisa. La sacerdotisa es una energía fantástica. Para mí es la energía que a mí me representa. Yo siempre digo que soy una sacerdotisa. Pero sí pasé por todo ese proceso de muchos años de estudio, de amarme a mí, de aprender a soltar. Bueno, un proceso largo. Tú estás en ese proceso. Si estás en ese proceso, y me encanta, así que voy a felicitarte. Gracias, gracias, gracias. Porque, magnífico. Si no lo estás haciendo, lo vas a comenzar a hacer. O si lo estás haciendo, ni siquiera te diste cuenta de que lo estás haciendo. Ok, me dice Clara que vaya por este mazo. El mazo del romance. Vamos a preguntar para el amor o para la vida. Si yo no califico las lecturas por amor o por economía, va saliendo y conforme a lo que va saliendo voy preguntando. O sea, mis lecturas no son para nada monótonas. Oh, por Dios, un nuevo amor luego de un engaño. O un nuevo amor que rápidamente fue engañado. O un nuevo amor. Un nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro. En esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño. Clarificación ya de eso. Una tercera carta, por favor. Clarifícame un nuevo amor y el engaño. Porque aquí hay un dos de copas. Aquí tenemos un amor. Tenemos un gran amor. Sí, un gran amor. Clarifícamelo la carta del engaño. Clarifícame la carta del engaño. Por favor, clarifícame solamente la carta del engaño. ¿Por qué el engaño? Hola, Murci. Ah, estás bien cómodo, ¿no? Sí, a mí se me cayó una carta. Codependencia. La dependencia afecta a su vida amorosa. Yo sabía que aquí hay amor. No es el engaño literal como engaño de con otra persona. No veo engaño yo de otra persona o algo así. No lo veo. Yo sí, ahora sí me doy cuenta. Es una codependencia. Y hay mucha desconfianza quizá en un amor que tienes. O con alguien de tu entorno. Digo, sí, sí, claro, sí. Digo, sí, 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 estoy a... Sí, me pasa esas cosas. Que parezco que estoy hablando sola, pero no estoy hablando sola. Nuevamente, la suma sacerdotisa. Madre santa. La suma sacerdotisa y como primera energía y como última energía. Bueno, chicos, mi queridos seres divinos, aquí hubo un gran amor muy pasional. O está todavía un gran amor muy pasional. Pero tú, mi querido ser divino, has decidido tomar otro camino o tomar un descanso para poder pensar y encontrar esa sabiduría interior tuya. ¿Estás luchando para no tener esa codependencia con esta persona? O con algo en la vida, sí, me dicen con algo grande. Por eso es que estás buscando tu amor propio, buscando tu camino, sí, buscando tu camino. Y estás reflexionando mucho. Pero lo lindo de esta lectura es que lo estás haciendo de forma sabia. No estás haciendo nada por impulso, ni por enojo, ni por dolor. Lo estás haciendo sabiamente. Lo vas a hacer sabiamente. La suma sacerdotisa es una energía de muchísima sabiduría. ¿Ok? Un 6 de espadas. Aquí hay alguien que se retira. Se retira engaño, 2 de copas y alguien que se va. ¿Hacia dónde se va? Oh, por Dios. 9 de espadas, 10 de espadas. Bueno, creo que las cartas hablan por sí solas, sí. Acá tenemos una persona que no duerme, que está mentalmente muy complejada, muy... Es cuando los pensamientos te taladran el cerebro, sí. No quieres verte, niegas a ver una situación. Por eso es que viene esa energía de la sacerdotisa, para traerte luz. Esa vocecita interior tuya te va a traer luz y te va a sacar de esa situación de negación. Clarifícame, por favor, el 9 y el 8 de espadas. Vas a cortar con eso. Si situaciones ocultas que salen a la luz, la luna y el corte, estas situaciones se van a cortar por esa sabiduría que tú estás desarrollando. Se van a cortar. Si es un engaño literal, lo vas a descubrir. Va a salir a la luz. La luna me habla de cosas ocultas que salen a la luz y se cortan. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Háblame de la codependencia. ¿Qué es eso de la codependencia? El ancla. La codependencia es todo aquello que te anclas y todo aquello que no te permite salir de la zona de confort. Pero vas a salir. O sea, voy a volver a tomar el mazo de Rider White porque son muy difíciles tus energías. Este 8 y este 9 de espadas me dejó así en shock. No quiero que estés así. Clarifícame esas espadas porque las discusiones, las discusiones y discusiones por dinero, discusiones, muchas espadas. Aquí, mi querido ser divino, necesito que, necesito un consejo, sí, necesito un consejo. A ver, a ver, a ver, a ver. Necesito unas cartas que están aquí. Estas cartas. Necesito clarificación para mi ser divino, por favor. Ok. Clarifícame, por favor. Porque veo mucha sabiduría pero con, al mismo tiempo, muy despacio. Una situación que va lento, va muy reflexionado, sí, pero con mucho dolor, ¿no? Con una, bueno, sí, no puedo seguir engañándome ni engañándolos. Acá sale traiciones, quiero que lo lean, por favor. Dice traizois, que es en portugués, porque yo soy, hablo en portugués. Amigo fiel, una traición de un amigo fiel. Sabiduría, que es la palabra que está rigiendo, virtudes y sabiduría. Digamos que esta situación, este proceso, a ti te va a traer sabiduría. Lo que está predominando en esta lectura es sabiduría. Alegrías y conmemoraciones. Al final de este proceso, mi querido ser divino, tú vas a celebrar. Vas a decir, sí, estuvo complicado, estuvo difícil, puede ser una traición en el trabajo, una traición familiar, un engaño, una codependencia. Ustedes van a aplicarlo, pero van a decidir pensar, van a dejar de pelear. Puede ser peleas por dinero también aquí, familiares, sí, peleas por dinero. Alguien que se reencuentra, se despierta en el gran amor propio. Un gran amor propio. Vas a tener que romper con cosas que te considerabas estables. Puede ser un trabajo estable, puede ser una situación estable. Vas a tener que romper con eso porque te niegas a ver. Tú te niegas mucho a ver lo que pasa. Si te niegas y le pones excusas y le pones excusas. Pero el proceso va a continuar hasta que tú salgas de esa... Veo una ruedita de hámster, de esa ruedita de hámster que va y va y va y va una vez y dos y dos y tres y cinco, diez, veinte. Hay como una ruedita de hámster que va y va y va. Vas a salir de eso tarde o temprano porque la vida te va a obligar a descubrir esas cosas. Vas a cortar con esas situaciones ocultas y vas a hacer celebrar. Más adelante vas a poder mirar hacia tu futuro, hacia tu pasado, digamos así, y vas a decir, sí, valió la pena. Dolió, fue despacio, fue lento, pero valió la pena, sea en la situación que sea, porque las cosas se revierten luego, sí, se revierten, se cortan. Es verdad que se cortan, pero se revierten con ese payaso, con ese payaso y con esa alegría, ¿sí? Gracias a Dios que salió esa carta porque estaban ahí, las cosas ocultas, los dolores, las cosas que se cortan. Un mensaje de los ángeles para ti, aquí estalió. Vamos a pedir qué es lo que necesita mi ser divino en el día de hoy. Me salió un montón de situaciones, vamos a leerte. Confía, deja atrás tus miedos, deja atrás tus miedos, ahí los tienes. Eso, todas esas espadas son miedos, son creencias limitantes, algo que te lleva a la carencia, ¿sí? Dice, deja atrás tus miedos, confía en los ángeles. Nosotros estamos cerca, curándote con sabiduría. Gracias, Clara. Comprensión, sabiduría, sabiduría, sabiduría. Quiero que lo miren, lo vuelvan a hacer, hagan, no sé, una copia de pantalla, sabiduría y comprensión. Voluntad y firmeza. Esto es lo que te piden los ángeles en el día de hoy, mi querido ser divino. Creo que está muy claro, hay una codependencia, hay un engaño o una creencia de engaño o algo que te falló. Muchas discusiones, muchas creencias limitantes, pero también mucha, mucha sabiduría. No te olvides, deja atrás tus miedos y actúa con sabiduría y con mucha fuerza de voluntad. Y mucha firmeza, voluntad y firmeza. Voluntad y firmeza, ser divino, no lo olvides. Ese es el mensaje de hoy para ti. Namasté.